Mis niños, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar de nuevo. Vamos a hacer una actividad muy divertida que tú vas a estar haciendo en casita con ayuda de tus papitos. ¿Qué tiene la teacher por aquí? La teacher tiene un recipiente y que hay en este recipiente hay muchos pimpones. En cada uno de estos pimpones están los números del 1 al 11. Tú vas a tomar todos los pimpones que pones en tus manitos y los vas a llevar hasta un recipiente o hasta una canequita. La teacher tiene una caneca. ¿Qué vamos a hacer con los pimpones? Lo vamos a mostrar en el video, en la fotito que vamos a hacer desde casa. ¿Quién lo va a hacer? Tú con ayuda de tus papitos. Y los vamos pronunciando. Aquí tenemos el número 9, el 5, el 10, el 11, el 7. Como se me acabaron los pimpones voy y busco más. ¿Qué numerito tengo por aquí? El 4, el 2, el 3, el 6, el 1 y el 8. Ya coloqué en mi canequita todos los pimpones que tienen los números del 1 al 11. ¿Qué voy a hacer ahora y qué vas a hacer tú desde tu casita? Vas a buscar una hojita y vas a escribir los números del 1 al 11. Lo muestro en la fotito o en el video que le voy a mandar a la teacher. Y terminamos con la actividad divertida. Papitos por los recursos no se preocupen ya que vamos a hacer muy prácticos. Si no tiene ping pong, puede estar utilizando en casita, una tapa, una tapilla, lo que esté a su alcance. Papito, espero las evidencias y las fotos de los niños en el transcurso de la semana. Nos estaremos viendo. ¡Chao!